¡Gol! 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 La pelota que la busca Sarabia Sale Veneces Tiene Lucas, Esperduti García que sube, Franco Viste para Sergiño, se viene Sergiño, ahí está el brasileño Se va metiendo Villarruel en el corazón del área también Miranda Abajo, primero Veneces Aquí la pelota que la tiene Sergiño Que levanta el centro, Veneces Demoró mucho en esa pelota, ahora Junior Veneces arriba Buen balón, va a llegar Rodríguez Esa vez Duarte, se va Ferreira sin ángulo Al córner, se rehizo Duarte Teorgo Redi, se va Árabe Árabe tocaba por el medio, esa pelota para Nomba Arrastraron hacia adentro Seguimos fito Y acá se viene el centro al corazón de Miranda Me pega, va para arriba No hay nadie, no se acomodan bien los... Cuando viene Tencento Amiano y saca el remate Ya viene Rivera Mete el centro sobre el área Saca firme No hay mucho espacio Escapa bien, Tomás Santos A ver, Castellón hacia atrás El centro Tomás Santos Sigue Tomás Castellón La devolución La revienta Cabullo Cortes Cortes La va jugando con Aponte Se viene Juan Pablo Vamos a ver Aparece primero El suplente de Wilterman Muy bien, empieza a calentar la gente del cuadro Entramos a la cuenta regresiva Para bajar el telón al primer acto 1-0 gana Oriente Aquí se viene la acción Álvarez atrás con Meneses Meneses y el pelotazo Sobre zona izquierda Tazo largo para Angulo Bruno Pascua Meneses 45 minutos pero no Expuso lo mismo en la segunda parte Salida ahí para Pérez Meneses por la última línea Estilo de Quintana Meneses El pelotazo de Meneses Largo Saucedo Pelota para Junior Meneses Cortero de Nacional Potosí Me imagino que son los dos que más se van a cuidar en este partido ¿No? Podés comprar a la hora que vos querrás y disfrutarlo por 24 horas ¡Activa ya! Pancela y aparece Padilla sobre banda Pien abierto Meneses primero Al costado lateral para Nacional Pelota Sobre ir costado Nacional La pelota que queda suelta le va a quedar a Rollón Estiro de esquina La sumatoria general va a servir para la clasificación Libertadores 2 La toca para que venga Gilbert Álvarez La marca de Meneses Así reviene el Brasileño Revolta para Serginho Habilitado el Brasileño Serginho y el centro para el tercero Pega primero Meneses Corner ahora Cortés Rechaza Se está proyectando ahí justamente los manos Ponguini Con un sobre zona izquierda La pelea y la gana Bogriotti Aparece Meneses 66 por ciento La posición de la pelota del momento Silianis La pelota ahora siempre... Es un gol de Barberia Se viene Curio César No tiene complicaciones Luchazo a medias En definitiva La pelota ahora sí Para que la tenga Áñez Va esperando ahí justamente Junior Meneses Cerca de la zona caliente A la orden que jueces Aparece Áñez Áñez que quiere ganar Meneses al pas Tiago, Tiago Sigue Tiago Para Sampieri Sampieri y el centro El cambio de Troye Hombre por Hombre Efectivamente Sabe un delantero Chile, pelota a las espaldas Los defensores Sobre el arco de Arauzo Cachuba La filtra con Torrico Intentada Darío Llegaba al fondo Arteaga Responde Iguata Presiona Atención Paz Aguantaba bien la marca por dentro esta vez Centro de Paz Que viene al área Venía Que la termina dejando más atrás Áñez que buscaba El anticipo de Meneses La buena entrega hacia arriba Para Alessandrini El anticipo primero de Meneses Habilitado Habilitado Toco Casi casi Para el empate Bueno, alegría plena Que manera de decir Está habilitado Se viene Henry La tiene Vaca para el cuarto Se va abriendo un poco Meneses Ahí está la línea de tres Que te decía Que pueden armar en determinado momento